Y que sí que te cuesta Es tan fácil para ti Producir la S y después una I Son dos letras tan solo Dos letritas no más Para mí son la vida Ándale y me das Y que sí, ándale Y que sí, por mi amor Y que sí, ándale Y que sí, y que sí, por favor Y que sí, que te cuesta Es tan fácil para ti Producir la S y después una I Son dos letras tan solo Dos letritas no más Para mí son la vida Ándale y me das Y que sí, ándale Y que sí, por mi amor Y que sí, ándale Y que sí, y que sí, por favor Y que sí, y que sí, por favor Y que sí, y que sí, por favor ¡Gracias!